Primero de todo, he venido a nuestro nuevo espacio para realizar la sesión de ceremonia de té. Aquí es un espacio pequeñito y acabamos de decorar con tatami. Y aquí es donde realizamos la ceremonia de té de China y la ceremonia de té japonesa. Y aquí es donde realizamos la ceremonia de té de China. Y además de sus distintas formas de disfruto, es cuando preparamos un té de muy buena calidad y preparamos con agua, hacemos infusión, aunque no acertamos 100% de su preparación, pero la infusión está más o menos que se puede tomar. Y en cambio, para preparar la infusión de matcha, aparte de que tienes una buena calidad de matcha y necesitas una buena técnica para batirlo. Me refiero con chasen. Y claro, el matcha siempre ha sido moda en los países occidentales, pero yo creo que la mayoría de gente aún podría mejor apreciar un matcha a través de una buena preparación. Y la regla número uno para disfrutar un matcha es nunca echamos azúcar dentro. Y siempre batimos con chasen, paridor de bambú. Y luego la mano como batir, entonces con tiempo, con lleva práctica, ya saldrán, va mejorando. Esto hay que tener paciencia, pero sobre todo sin azúcar y siempre preparado con chasen. Gracias. Gracias. Para la ceremonia de té japonesa de matcha, disponemos de varias opciones. Trabajamos con varias familias que son fabricantes de té de matcha. Uno de ellos viene de la zona de Nara, Fuji, de Japón. Y esta familia tiene más de 350 años trabajando con la fabricación de matcha. Y la otra casa que fuimos a visitar este año, durante el mes de mayo, viene de la zona de Yame, Fukuda. Está en el sur de Japón. Y esta familia trabaja, es la segunda generación fabricando matcha. Y trabajan con muchas escuelas muy conocidas de ceremonia de té en Japón. Y la otra familia también fuimos a conocer este año, durante este viaje. Y es de la zona de Kioto. También es la segunda generación. Ellos mismos fabrican y tienen muchísimos premios que han ganado de nivel nacional de Japón de concurso. Y estamos muy orgullosos de poder tener sus té desde lejos. Viene aquí y podemos ofrecer estos tés tan deliciosos, tan delicados, para los clientes que pueden degustar y pueden apreciarlos. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Visite nuestra página web de Tere.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Tere Barcelona. Bienvenida a nuestra sesión de ceremonia de té. Estaré encantada de recibirlas.